Acá en el cumple de mi hermano Walter, Venezuela, gracias a Dios por reunirnos, le he podido quitar y comer, almorzar un rato, la taíta de Picosana y acá pasamos a Nápoles. Gracias Señor por reunirnos, esta tarde. Gracias. ¡Cimit, Rafa! ¡Cimit, Rafa! ¡Cimit, Rafa! ¡Cimit, Rafa! ¡Cumbo! 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 ¡Saludos a los equanimados allá! ¡Comben y con los unos supinos! Mi cumpleas de mi Positive $1! ¡Mi cumpleas de mi voter! ¡Mi continuing! ¡A la otra machina que está acá! ¡Tiana! ¡Migomez! What do you want your money? ¡Mi cumpleaños! 5 precios No nada, no pasa nada Por favor ¿Quién más es eso? ¿Alguien más? ¡Gracias! Este es el primer lanzador ¡Feliz cumpleaños Walter! El Cuervo ¡Gracias! 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 ¡Magclina! ¡Gracias! ¡Magclina! ¡Magclina! ¡Odφk所以 tenemos a pagar con bane, Martell ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ahí está la calça! ¡Inmta! La prueba de vinito, Borgoña Tabernero. 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 Gracias.